AMD desactiva la tecnología Antilac con su nuevo driver, Antilac Max, es lo que modificaba en Warzone, en Call of Duty, en CSE2, en Control Stray 2, modificaban librerías DLL y al modificar DLL te metían un ban, un baneo. No de por vida el baneo, pero sí un tiempo y ha fastidiado a mucha gente, TND es el programa. Os pongo el enlace también para que os bajéis los nuevos driver que deshabilitan este Antilac, entonces ya podréis jugar a todos los juegos sin ese miedo a que os baneen. Saludos.